Tobías 10 Tobías 10 Tobías se iba a mirar el camino por donde su hijo había marchado. No creía a nadie. Y cuando se ponía el sol, entraba en casa y pasaba las noches gimiendo y llorando, sin poder dormir. 8 Y de la tierra, rey de todas las cosas, porque había llevado a buen término su viaje. Bendijo a Rahuel y a su mujer Etna y les dijo, que pueda yo honraros todos los días de mi vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!